El mal almacenamiento de granos puede reducir hasta un 50% de la producción almacenada. En la agricultura de hoy, Noemí Urbina nos dará a conocer cuáles son las innovaciones y las tecnologías que hemos puesto a disposición para reducir este riesgo. POSCOSECHA POSCOSECHA Desgrane, secado, almacenamiento y comercialización. ¿En qué momento nosotros podemos almacenar los granos? Tenemos que esperar que tengamos un 12% de humedad para que estos granos vayan directamente al almacén. Nos podríamos preguntar, ajá, pero ¿cómo vamos a determinar nosotros cuándo existe el 12% de humedad? Entonces, parece que existen métodos sencillos, métodos que están accesibles a nuestros productores, como es el método de la sal, que se utiliza para determinar la humedad en los granos. De esa forma, nosotros nos damos cuenta cuándo el grano está apto para almacenamiento. La tecnología que nosotros tenemos de POSCOSECHA acá, como ustedes pueden ver, tenemos un tendido en el terreno, luego del tendido el terreno pasa al túnel, esto para evitar pérdidas, pérdidas POSCOSECHA del grano, que se humedezca, que se puyonee, que cualquier cosa le puede pasar, porque al momento de que él está acá, si nosotros ahorita pudiéramos tener una lluvia de mediodía, este grano se nos daña, porque ya él está en un proceso de secado y entonces lo que hace es perder su color, queda blanco. Entonces, para esto, evitando que esto se nos ponga blanco con una lluvia, entonces por eso tiene que pasar primero por acá y luego ir hacia allá al túnel. Hay muchas ventajas, además de ventajas yo creo que hay impactos, hay impactos ambientales, impactos sociales y impacto económico. Cuando nosotros realizamos un adecuado o buen manejo del almacenamiento de nuestros granos en almacén, estamos hablando de que tenemos, primero, construimos a la seguridad alimentaria de nuestro país. Desde el punto de vista económico, lógicamente vamos a tener material, vamos a tener granos que poder ofertar a precios accesibles a la población. Y desde el punto de vista ambiental, nosotros almacenando desde el punto de vista orgánico, como decía anteriormente, con el polvo de la hoja de nín, estamos evitando la contaminación, tanto de los alimentos como del ambiente. Entonces, de ahí podemos deducir nosotros los tres aspectos fundamentales de la importancia de un buen almacenamiento de grano. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, ha venido impulsando alternativas tecnológicas de post cosecha, como troja mejorada, caseta de secado, sopladora manual, entre otras tecnologías. Todas estas estructuras, todas estas alternativas tecnológicas o prácticas tecnológicas que nosotros hemos venido desarrollando aquí en nuestra zona, vemos de que en estos momentos nos satisface porque se están poniendo en práctica. Se están poniendo en práctica, si bien es cierto que las condiciones climáticas no nos han permitido hacer en 100% nuestra actividad, pero también es cierto de que nuestros productores de una u otra forma ya la están aplicando, ya están tomando por lo menos el principio de lo que nosotros queremos continuar, pero sin embargo modificando, innovando lo que ellos están haciendo para mejorar sus rendimientos, para mejorar la calidad de semillas, para mejorar sus condiciones de vida y para evitar menos la contaminación con otros productos que tengan. Los beneficios de las tecnologías post cosecha que promueve el INTA proporcionan soberanía y seguridad alimentaria, salud, economía del hogar y bienestar familiar. En primer lugar aseguramos la seguridad alimentaria, no solo de nosotros, sino también del resto de la población, porque al tener los productores granos tenemos productos para ofrecer a otras personas, porque de nosotros dependen más personas, no solo de nosotros, entonces tenemos una seguridad alimentaria, tenemos una economía mejor como familia. Que garantizan sus semillas y su mismo grano de consumo, por no tener pérdidas de, digamos, en cuanto al gorgojo, que se le pica el grano y o hay otros daños que puede recibir. Antes hacíamos una andana, ¿verdad? Tenemos que ocupar más espacio, tiene que ser una bodega aparte, y se nos picaba más, los ratones hacían sus anchas con ellas, las ratas eran criaderos de ratas y ratones y de gorgojos lo que nosotros teníamos antes. Con el silo no, pues, quiere un poquito más de cuidado estar revisando, pues, que la humedad que es lo que lo mata y a veces, pues, el gorgojo vuelve, pero más fácil. Es una semilla que es seca y tiene, como se dice, una mejor presentación, es más vigorosa, lo que es el embrión no se muere, porque es una semilla que es cuidada. Somos colaboradores del INTA, ellos nos han inducido, nosotros como productores sabemos un poco, pero siempre necesitamos de que venga alguien y te diga alguna alternativa, un poquito mejor de lo que uno sabe, y ellos han venido con alternativas para nosotros tratar de salvar el grano más y cuidarlo más, porque en otros tiempos, pues, no se le daba tanta importancia al frijol como se le está dando ahorita. Lo que vemos ahorita es de que el grano está tan caro y eso hace que el productor cuide el grano. El buen almacenamiento de granos o semilla en las fincas depende de cuatro condiciones básicas, feco, limpio, sano y fresco, para evitar menos riesgos de pérdida y conservar la calidad de los mismos. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA ha realizado ya tres liberaciones de variedades de semilla en distintos puntos del país entre julio y lo que va del mes de agosto. Este consiste en un día de campo junto con productores, donde se les transfiere la semilla de la nueva variedad para su reproducción. Además, se ha liberado la tecnología extracto de nin en polvo para el manejo de plagas en semilla almacenada en el cultivo del frijol, con participación de 100 productores innovadores que se realizó en Mazatepe. Otra liberación fue la yuca INTA Amarilla en Masaya, donde participaron 150 productores y productoras, Grupo de Innovación Agropecuaria de Yuca, Coagro, Coasma, Agronic, Priica, entre otras. INTA YALI es una variedad de frijol que se liberó durante esta semana para la reproducción de la misma. Esta variedad es una variedad característica, ya llevan más de tres años de estudio, en diferentes investigaciones de validación, y entre sus características principales es su precocidad y también la capacidad de adaptación a diferentes zonas. En su mayoría de sus investigaciones puede reflejar que los rendimientos de esta variedad es muy significativo porque oscilan entre 30 hasta 45 quintales por manzana. La liberación de estas variedades se realizan para incrementar la productividad agropecuaria del país. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA inaugurará una nueva planta procesadora de semilla este 27 de agosto, la cual cuenta con equipos nuevos y sofisticados. Pues se le da un trabajo completo a la semilla desde que viene el campo hasta su selección manual. La ventaja que tenemos ahorita en esta planta procesadora de semilla es un equipo nuevo, una seleccionadora de color, la cual es digital. Ella trabaja de forma digital y se programa para sacar todo aquel grano, el grano manchado, el grano decolorado, el grano quebrado, todo aquel grano que la ley 280 no lo permite. Entonces, con esta máquina nosotros nos ahorramos tiempo y nos ahorramos mano de obra, la cual nos permite sacar un producto de mayor calidad en lo que es la selección manual de frijol. La planta cuenta con una prelimpiadora de cepillo, una desbrozadora, clasificadora de planos, que tiene la capacidad de seleccionar cuatro planos y de procesar cinco toneladas por hora. Bueno, una vez que ya pasa la selección, esto queda en recuerdo de Cuarto Frío y es mandado a las cooperativas y a las instituciones que están anexas con el gobierno.